¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Aston Martin revela el nombre de su máquina de Fórmula 1 para la temporada 2021 y bueno, como sabemos la marca automotriz británica va a regresar luego de más de 60 años al Gran Circo y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, luego de confirmarse el nuevo acuerdo con BWT, Aston Martin F. Juantin anunció cómo será el nombre de la primera máquina de esta automotriz británica la máxima categoría del automovilismo mundial por primera vez desde la temporada 1960 hace ya más de 60 años bueno, o sea, desde... sí, bueno, a pesar de que la presentación del primer monoplaza del equipo con cuartel general domiciliado en Silverstone bajo este nombre de esta histórica automotriz británica no será hasta el próximo día 3 de marzo la compañía automotriz anunció el día de hoy que dicho vehículo va a nacer con el nombre de AMR21 bueno, si hay que ir hacia atrás, Aston Martin compitió en la Fórmula 1 como equipo en las temporadas 1959 y 1960 en esos mismos años la estructura inglesa llamó a sus automóviles DVR4 y DVR5 un nombre que no se asemeja en nada a la denominación AMR21 que va a llevar el nuevo vehículo de Aston Martin con el que van a iniciar una nueva etapa para 2021 bueno, de este modo y luego de 61 años después el nombre Aston Martin va a volver a formar parte de la parrilla de la categoría reina del automovilismo mundial como un equipo propio en gran medida gracias al apoyo de Lawrence Stroll luego de su inversión tanto en la Fórmula 1 como en esta compañía automovilística británica que tanto éxito ha tenido de manera histórica bueno, como sabemos el canadiense Lance Stroll y el alemán Sebastian Vettel quienes es el nuevo fichaje del equipo domiciliado en Silverstone van a ser los encargados de pilotar el automóvil AMR21 de Aston Martin para la temporada 2021 tanto Stroll como Vettel se van a ver empujados por un motor de Mercedes con el que esperan poder pelear al frente de la zona media tal y como reconocieron los máximos dirigentes de este equipo inglés intentan luchar de nuevo por algún podio o victoria si se les presenta la oportunidad del mismo modo que sucedió la temporada anterior y con esto me despido, adiós, camifara, chao